Gods on Chain es un juego free to play y que es play to earn a la vez Hoy hablaremos que es este juego y si realmente vale la pena Hola y sean bienvenidos a Dutch Finance, hoy hablaremos sobre Gods on Chain Que es un juego de cartas coleccionables impulsado por Ethereum Blockchain Donde la propiedad de cada carta está garantizada por un contrato inteligente Este es un juego que promete ser bastante bueno Gods on Chain es un juego de cartas tácticas gratuito Que le da a los jugadores la verdadera propiedad de sus elementos del juego Dirigido por el ex director de Magic the Gathering Arena El juego se centra en el juego competitivo Lo que significa que los jugadores deben ser más astutos que sus oponentes Construyendo mazos que sean capaces de combatir una amplia variedad de tácticas en Gods on Chain Los jugadores poseen por completo sus artículos digitales Lo que les da la libertad de intercambiar y vender y usar sus cartas de la forma que quieran Como si tuvieran cartas reales y tangibles Gods on Chain es un juego free to play, es decir que es gratuito Ya que todos los jugadores reciben 70 cartas individuales Que componen el conjunto de bienvenida de forma gratuita Estos mazos son editables y prediseñados Que dan a los jugadores una idea de como los 6 dioses se diferencian entre si Bastante interesante ya que puede hacer más fácil la integración de usuarios Ya que al ser gratuito bastantes personas pueden optar por jugar el juego o tan siquiera probarlo Gods on Chain posee una colaboración con OKX Blood Dream Ventures El cual impulsará el desarrollo global de Gods on Chain Y promoverá aún más el crecimiento del ecosistema Algo bastante bueno que tengan una afiliación con una plataforma bastante grande A comparación al juego que están desarrollando La persona que está detrás de este juego se llama Chris Clay Quien es el ex director del juego de Magic The Gathering Arena Un juego que actualmente posee más de 3 millones de usuarios activos a la fecha Algo bastante impresionante Es un juego bastante similar al juego que está tratando de desarrollar Lo que demuestra que la persona que está detrás del proyecto tiene experiencia en el ámbito En el ecosistema del juego de cartas Vemos que también poseen un valor de cartas intercambiadas superior a 17 millones de dólares Y una bolsa de premios de torneo superior a 570 mil dólares Esta moneda comienza la venta de tokens el 17 de octubre Y a la fecha tiene más de 15 millones de dólares recaudados De 25 millones de dólares que pretenden recaudar Vemos que es un tipo de token RC20 Que circula en la red de Ethereum Bastante fácil de identificar Esto cabe destacar que las personas que no pueden participar en esta ICO Son las personas que viven en Australia, Canadá, China Y inversores no acreditados de los Estados Unidos Hay un límite personal mínimo y máximo que es de 100 dólares a 500 dólares Se acepta Ethereum, Bitcoin, USDT y USDC El objetivo de recaudación de fondos son superiores a 35 millones de tokens Y hay fichas totales de 200 millones de tokens El precio del ICO es de un token por 33 centavos Esta venta de tokens se realizará del 13 de octubre de 2021 hasta el 20 de octubre Algunas cifras extras sobre este proyecto Serían que tienen un total de ingresos de superior a 10 millones de dólares hasta julio de 2021 Un contador de trades únicos superiores a 880 mil trades También tienen más de un total volumen de transacciones a dólares Hasta la fecha superior a 23 millones de dólares Y usuarios registrados más de 450 mil Algo bastante impresionante Datos extras sobre el token GOT Sería que van a poder participar en el staking Van a poder elaborar NFT Y también tendrán participación en la gobernanza Vemos un poco de sus socios como Coinbase y OKEX Bastante interesante Bueno, esto sería todo por GOTSONChain Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.